Nadie a Barcelona. Nadie, nadie. Pues al looteo. Oh, pues empezamos bien, ¿eh? 2-4-9. Beryl. ¡Ojo! Vector. ¡Ojo! ¡Jesús! ¿Jesús, lo sientes? Creo que es una señal, ¿verdad? Debo jugar esta a Vector, ¿no? ¡Jesús, lo estás sintiendo, ¿no? 2-4-9, Beryl y Vector a la primera, o sea... Fuera broma, ¿eh? Vale. ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Hola! ¡Chute Nerife, tú! Esa estaba en la partida de antes, ¿eh? Sí. Vale, venga. Vamos a juntarnos. El último que ha matado, de esos cuatro. Pues lo ha matado a Rocket. ¡Viene alguien! Thor, ese no era... Sí, sí, sí. Ahí me ha partido. ¿Thor? Pues, ¿qué hacen aquí? Igual han caído aquí, tío. Sí, claro. Y... Y los arcoiris... Y los unicornios existen, perdona. Sí. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué dices eso? No entiendo por qué... No sé a qué viene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... ¿Lo dices como si no existiesen? No, como... Ya, la verdad es que, bueno... Tampoco puede ser casualidad, de que han caído aquí, justamente. Ya, pero... Y tarde, y tarde. Porque es que han caído tarde. Bueno, pues si es string snipping, pues han ido con Humi-Yade porque se ha comido un cohete. ¿Qué es que te diga? Pues ha habido... Al string snipping se le usa el string coheting. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Holi! ¡Uy, Kill for the Rump! ¡Pero tío! ¡Pobre bot, tú! Ojo, Gal, que enganche... ¡Joder! ¿Estáis bien, chicos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias, Joli. ¡Joder! No se caeríamos sin ti. Ahora mismo no estaría vivo. ¿Habéis rematado al de antes? Eh, sí. Vale, vale. Joder, es que esta arma tiene algo, tío, que te queda... Es como cuando coges un taladro, ¿eh? Sí, exacto. Sí, tú lo has visto, da igual. Lo has visto, pero no vas a decir nada, ¿verdad? No, pero yo... No, 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 no. ¿Qué voy a decir? Sí, yo ya tengo lo mío. ¿Has cogido la botada? ¿Verdad? Sucio, que eres un sucio. Da igual, entonces tú confirmas que este es mi primer string en nipping, ¿no? ¿Tú crees que sí? El primero... El primero que... Que sepamos. ¿Sabes? Bueno, el Rubén y el Daig... ¿Sabes? Y el... Y el Kreni, pero eso no cuenta, hombre. No, pero eso no es. Yo digo string en nipping a plan de joder. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, si se lo hacen a... Son canarios, son de Tenerife. Si se lo hacen a Bebe, que... Que tiene... ¿Cómo es quien dice? Más o menos como tú, de viewers y tal, igual. No es de subs, de viewers. Pero tío, pero bueno... Pero ya está haciendo otra vez pan, tío, el Daigua, tío. No, 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 no. No he dicho todo el nombre entero. He dicho hola a ti, tío. Jesús, que... Es que lo acabo de decir en... Porque soy así de especial. Lo acabo de decir muteado, pero... Que no puede ser string en nipping, ahora que lo pienso. ¿Por qué? No, no. No, porque si son de Tenerife es una hora menos. O sea, no... Ah, claro. Cuando con delay de una hora. Pues sí, claro. Es un chiste que le está haciendo ahora mismo mucha gracia a todas las personas que nos están viendo desde las islas, eh. A todos. Venga, un sal... Un saludo dentro de una hora para toda la gente de... Eso es. De la isla. Cuando lo veáis dentro de una hora. ¿Alguien quiere un compensador? ¿Os compensa? Eh... Celeste, va por ti. Celeste. Sí. Se la da igual. Sí, sí, tíralo. Sí, sí, tíralo. Ahí va, ahí va. Se lo llevás. Sí, sí, lo llevás. Vámonos. Ha matado a... Ha matado a... Ojo. Ojo, hay que jugar... Tástico... Safe... Pero intenso y agresivo. No sé si se ha entendido. Vale. ¡Ahí se ha hecho! ¡Rápido! Rápido, ahí estoy. Rápido, da igual. Ahí estoy. Rápido, rápido. Aguantamos. Aguantamos. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Roca, roca, busca roca, busca roca. Sí, 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 sí. Vale, estoy safe. Asalto siguiente, asalto siguiente. ¡Cure, cure! ¡Voy, voy, voy! Venga, avanzar, avanzar, sigue, sigue. Árbol, árbol, árbol. Abrocedan los árboles. Ostras, ostras, pero... Es que empieza a salir como un Yasuni, eh. Va, 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 va. Roca, roca. Yasuni y Heal. Roca. Me he cansado, eh. Ya sabes, bajamos el ritmo, eh. 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 Una caja en medio, eh. Un muerto, un muerto, un muerto, un muerto. ¡Coche, coche, coche! ¿Es ahí? ¿No es ahí? Hay gente, no es ahí, ¿no? Hay un cadáver, 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 cadáver. En la casa, la casa pequeña. Al suelo, al suelo, al suelo. ¡Uf! Madre mía, qué susto. ¿Dónde, dónde, dónde? En la casa. Muere. Ala, fuera. Vale. Ese es el último que hemos escuchado, eh. Sí. Es el que ha matado a la caca, caca, caca. Este ha matado un montón de bots, eh. Todos los que ha matado son bots. Uf. Te lo he escapado, tío. Madre mía, eh. Vaya, vaya el susto. Beryl, muchas varas del Beryl. Muchos botiquines aquí. Bust ahí atrás. Mira que he cogido balas verdes y aún así no son suficientes. Falta su party, eh. Sí. ¿Y bien, Niven? Me expongo. 444 balas son suficientes, dicen. Yo creo que sí, eh. Yo creo que me da pa' morir. No sé yo, eh. Yo creo que si llegas al 500 te dan un logro o algo. Mira, el de Hex. El de Hex. Se está cargando a... Pero hemos loteado al DB Alex, tío. Sí. Subo encima el puente. Subo encima el puente. Subo encima el puente. ¿Y por qué estás encima del puente si el puente se pasa por la carretera? Olí, tío. Este chaval no es normal, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira por dónde va. Tío, que se va a hacer algo, eh. Ata, 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 ata. Escucha, pero... Pero vamos a ver, Jesús. Vamos, vamos por la copia... Un muerto en medio de la carretera. Lo campeo desde el puente. Qué cosas más raras pasan aquí, eh. Sí, sí, lo veo, lo veo. Vamos por el clon número 69. Dispare. Muerto uno, muerto uno. Se están pegando más gente. Vale. ¿Dónde? Roca, roca. Roca, roca. Roca, roca. En mi marca, en mi marca. Hay que ir para allá. Hay que ir para allá. Estamos lejísimos, eh. Un minuto. En tu marquinch, eh. Sí. Por la izquierda, la izquierda. Bordeaux, derecha. Guantá, voy al muro. Batujano, ya. Tú, se están cargando... Jolly, vamos, no te pares. Has disparado a batistas ahí. Aquí, gente. Aquí, gente. Lo tengo aquí, en esta casa. Tengo fuego. Eh. Me han disparado desde el fondo. ¿De atrás? ¿De atrás alguien? Buf. Voy, eh. Detrás de un muerto. Hay JBL. Un bot, ¿vale? No, no era un bot. Has rematado. Hay un tío desde el otro lado de la carretera. No sé si lo habréis tumbado o no. Pero me estaba disparando hace un segundo. No. Hemos tirado aquí dos. Cogo el card. Dos muertos. Mira larga. No, no. Quiero una por cuatro. Yo te doy una por seis y me das una por cuatro, eh. Ahora mismo. No, 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 no. Pero... Te puedo cubrir mientras coges. Balas aquí. Necesito... ¿Qué necesito? Necesito... Una culata. Yo también. El que tú has matado no era el bot. Era el cuarto de la party, eh. Ah, pues le estaba pegando a alguien. No sé. Pilla kits. Había uno... Había uno que me estaba soltando hostias a mí. O sea que... Igual. No creo que fuera ese. Solo lo gráfico. Ahí le miro a ver que tiene este. Cuñadura, eh. Rápido ampliado. Aquí dentro nadie. El dos. ¿Eh? ¿Dale das uno? Nada. Eso es una Kubu, ¿no? ¿Parece? No. Se cae ese, ¿no? Una mini. Conmigo, conmigo, conmigo. 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 Conmigo, conmigo, conmigo. Me siento feliz. Y cuando le miro, le miro, le miro. No tengo el por cuatro. Mierda. El Daigua pasando, eh. ¡Qué maravilloso! ¡Uh! ¡De atrás! ¡Es rushear así! ¡Uy! ¡Me han dado de atrás! ¡Arbol! Tienes que seguir. Sí. ¿Lo escucho? Por aquí, alante mía. 185. ¿Sube para arriba? Sí, sí, sí. ¡Un killi! Al suelo, muerto. ¡Bueno! ¿Te puede jurar? ¿Te viene el otro? No, no, no. No, no, no. Un killi, eh. Un killi. Lo pillo. Es el error, el que quiera. ¡Uh! Pero con mira para ti, ¿no? La mira por 6, te he tirado. Uy, vale. ¿Alguien de atrás? ¿Venía alguien de atrás? No lo sé. Vámonos. Bueno, pues de momento un poco fail Pegasito para mi gusto, eh. Ha estado booleado sin creer. No funcionan los duos, no funcionan las AFP. Bendito sea el eco 3. Puede ser que pasos a la izquierda, Jolly. Ten cuidado, eh. Vale. ¡Coche a la derecha! Pasamos, pasamos. Tiene que venir. Un minuto. Estamos muy lejos, eh. Sí. Buah. No, no. Vamos a ir para el norte, creo, eh. Vamos a ir más por ahí. Son dos en el coche. Vaya. Mira, mira lo que va a pasar aquí, Jolly. Un accidente. Ah, no. Van a chocar. Mira. Se van a pelear. Es que hay uno parado. Eh, ¿disparo? No, no, no. Porque vamos a llamar la atención a la hostia. No, no, no. 30 segundos. Es que creo que es el que ha explotado y está bugueado y no se ve. Moto aquí, que no debería estar. Vale. Un muerto aquí. ¿Qué? Venga, empezamos a entrar ya, eh. Con la... Vegetación y... ¡Eh! Uy, Jolly. ¿Pero qué? ¿Qué hacéis? Jolly, que me ha asustado. Que me ha asustado. Joder. Toma, toma, toma. Menos mal que me has dado en el hombro. No, te he dado el pie. Callao, callao. Pues en el pie. Lo del pase son como dos juntos o algo así. Bueno, que con el pase, si cuando te lo pilles, el siguiente te sale gratis con los G-Point. Es lo que quieres decir, me imagino. Como este año momento que me llevo, Rodrigo y yo. Pero bueno, ahí estamos un poquito reescribiendo un poco más la historia. Para que esta historia también esté chula, hombre. ¿Cómo vais? Bien. ¿Danzando? ¿Danzando? ¿Avanzando? ¿Danzando? ¿Y qué danzáis? ¡Avanzando! Bueno, Jolly, dale recuerdos a tu amigo Carby, ¿vale? ¡Pasos! ¡Hombre! ¡Hombre! Un saludo para Carby. Doble abrazo con tiro a buzón. Ese siempre te hace daño, Jolly. Ya, hombre, pero por Carby. No sé, tío. No sé, tío. Me mola mucho sprintar agachado, ¿eh? Y a mí también. Es como lo mejor de dos mundos. Yo creo que hago eso. 30 segundos y al día siguiente no puedo trabajar. Tengo 30 segundos y me parto el menisco, tío. Me explota. Y la metralla me arranca la otra pierna. No me gusta ese campão, ¿no? No me gusta ese campão. Me gusta, pero ni un poco, eh. Ni para ir a merenda, eh. No me gusta ni para pasar con el coche lejos. No quiero perder esta partida Lo tenemos controladísimo O sea que seguir siendo así de tácticos Hay alguien que mira el query Que siempre se mete alguna ratilla Voy para allá Qué lagazos me está dando Y esta subiniña es nuestra iña Sí, 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 he visto Marca en 135 ¿Dentro o fuera? Dentro, dentro, dentro Está viniendo hacia aquí, hacia nuestro lado Lo veo en el muro Mierda, me ha engañado El guili, el guili No lo veo Coño, corriendo ahí en medio Veo a otro tío, al fondo En 175 Está como nosotros, agaché y corriendo Sí, no lo veo La query se ha tirado, un guili y uno normal A la derecha en las piedras hay otro Esperamos que a ese guili le estaban disparando Sí, sí No me fío de que nos suban por derecha Yo no me fío nada De hecho Deberíamos de De proteger un poco la retaguardia Sí Además tenemos el lado estrecho Con lo cual podemos estar bastante seguros Si echamos un vistazo No me fío nada Pero lo veo Siento esto Eso es un poco la retaguardia No me fío nada 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 Si Te han llamado a uno, no? ¿Con que? Aquí, gente aquí, gente aquí Al suelo No Nada más, otra parte Veo a uno Oh, oh, oh Holly? Si Se lo han quitado Oh, pero Ese es el que yo quiero saber dónde está Está en derecha Si, pero dónde? Las piedras No Tengo que curar Pues Hemos tenido un poco de mala suerte, hay que avanzar Rodeamos el norte No, no, estamos bien, estamos bien la altura, creo Creo Después bajar va a ser complicado, pero Pero yo me movería ya, antes de que empiece a cerrar Quedan ocho segundos Para la izquierda La gente que me ha quitado el kill tienen que tener tiros nuestros ahora Voy a andar diferente de ese Estamos bien aquí, eh? Si Me gusta este sitio, vamos a abrirnos un poco Abrete un poco, da igual No te subas ahí, eh? Que te mato Vamos Quédate aquí, quédate aquí Vamos a aguantar cierre Veo un tío No dispare No dispare, que entre Tiene que venir gente ahora corriendo, eh? Por atrás Le han roto el DMR este No, 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 no Se va corriendo Se va corriendo Uh, otro tío más atrás Un tío por aquí corriendo, sí Ahí enfrente Ahí enfrente Aquí Ya nos han roto la posi Tenemos gente ya por todos lados, tú Deja que entren, hombre Sí, 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 sí Vale, tenemos gente aquí en el muro blanco este Si está viniendo un tío por aquí Por si me habéis escuchado Pero en mi marca tenemos un tío por detrás Como disparáis, nos comen Se abre a la derecha Tengo que tirar a este yo Tengo que tirarlo Ha caído un ghillie El ghillie al suelo ¿Ghillie muerto? Buena De la roca aquella Un ghillie Vamos Lo vemos, eh Acaban de salir En el árbol, lo marco En ese árbol Me tiró Ay No me tiene tiro, no me tiene tiro Está a toque, eh Viene, viene, viene Está detrás de la roca Sí, sí, sí Con la derecha, asomando Al suelo, dame res Vivo res Sí, sí, dame, 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 dame Voy, voy Eh, por aquí Mátalo En la roca que tengo enfrente un tío Ahora va da igual Sí Un momento Me muevo a la derecha Ve, 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 ve Hostia, esa otra roca Ve, 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 ve Ve, 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 ve ¡Hola! Esto es tremendo tío ¿En serio que está tumbado? Muerto Muerto O sea, con prefire y todo Y saltando Y me hace, tío Falta uno Falta uno, da igual Sí Venga, chicos El pollo Lo veo ¿Dónde? En la quarry Ostras, como la mete tú En la quarry arriba En una caja, está marcado Ah, no, no está marcado Vamos, vamos Safe, eh Que sois dos contra uno, safe Marcado Está fuera, está fuera Igual está tirado, eh Sois dos contra uno Igual, loco ¿Dónde va? Ahí delante mía Pero vale, pero Sí, pero mira, mira la zona Mira, que estás en el límite Ese tío va a morir Si está ahí, va a morir ¿Ha bajado, no? Sí, lo veo ¿Está ahí en el mismo sitio? La caja de madera Vale, sí Vale, no tengo piñas O sea, va a morir Va a morir, aguantad Sí, 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 sí Con que hagáis que no se mueva de ahí Ya está Ya está Ah, tío, porque iba volando, tío Ahí va No sé ¿Por qué iba volando? Hola, es verdad What? Se ha muerto Lo mataron Estaba haciendo un salto de fe Estaba cruzando por ahí en medio, eh Sí, 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 sí Bueno Podré responder.